Moonlight Creo que se dice así, no sé, lo veo así tal cual Un juego de estos que... ¿Por qué hay mailer? ¿No? Que pido porque me llama la atención Y luego jugamos. A ver qué tal es Porque es un indie de estos pixelados como suelo Traer porque estos juegos Antiguos me traen buenos recuerdos Y algunos pueden ser interesantes ¿No? Conozco para eso, por ejemplo, Soberknight En su momento, pues eso, lo petó ¿No? Eh... Regular O sea, regular, fácil, difícil Pues me imagino que Fácil será el normal, digo yo Eh... No sé Ah, no, esto no está... Vale, esto me llamó la atención Eh... Me llamó la atención... No, no vamos a jugar El tutorial, me da igual Por el hecho de una cosa Que podéis ver ahí el día ¿No? Disparamos, creo que no tengo... Vale Como ya veis, es muy sencillito ¿No? Pulsamos Ah, vale Tengo que pulsar hacia arriba Este es el mago, ¿No? Eh, yo quiero tocar al perro Es igual, tú Me da igual ¿Quién? Perro Perrito, perrito Perrito Eh... 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 ¡Oh, puto Ya está, me ha comprado Este juego ya me ha comprado Ya es el mejor juego del año Bueno, como podéis ver ahí justo debajo de la vida Hay como una... Como una... Como un reloj, ¿No? Pues ya veréis que pasa Supuestamente por la noche Ahora estamos por la noche Pero... Eh... Más adelante Imagino que aún no ha pasado Y me llamó la atención por eso Hijo de tu puta madre Cómo salta el lobo Es muy sencillito Eso Se nota que es un juego así como si fuese de... Iba a decir como de NES, ¿No? O Super Nintendo Oh, dan vida Joder, la vida sí que es grande Vale Las arañas grandes Pues me pueden reproducir Bichos Vale No sé cuándo sucederá Lo que tiene que suceder Pero en algún momento Tiene que suceder Hijo Uh, uh, uh Vale, no dispara hacia abajo Es una pena La programación de los enemigos Tampoco es que sea muy buena O sea, no saltan los montículos Para ir a por ti Yeah Vale, o sea que Les puedes hacer el... El truco del mendruco Tampoco dan puntos Así que Solo voy a matar A los que me pille por delante Oh, no Un hombrero Esa es la vida Ah, vale Qué bien Hostia Vale, un momento va a cambiar Se ha buggeo Creo que el primer golpe Te lo tenía que dar Sí o sí Para que pase lo que tenga que pasar Hijo de... Y frijoles Ha cambiado... Ha cambiado de ataque, eh Estamos en la segunda fase ya No es muy difícil Vale Si mantengo pulsado el botón de disparo No dispara más veces Yeah Segunda fase ya Muerto Ojo Ojo Eh... Teddy Bear Eh... Oso Teddy Vale, si soy yo Yo soy una chica Pero lo he imaginado A menos Tiene historia Pero bueno Como está en inglés A mí me da un poquito igual Muchos de estos juegos Los juego más por la diversión ¿No? Nooo Teddy Habrá... Oh, ahora que lo pienso Habrá hecho alguna referencia Alta Pues eso, como... Por eso El primer golpe que nos dio Y ahora es cuando viene la magia del juego ¿What? ¿Dónde está? Supuestamente estoy seleccionando algo Pero Ah, vale Vale El pueblo El desierto El desierto no me apetece Vamos a ir aquí Ah Uah Hay tres actos por cada uno Y luego, claro Luego será el jefe final, ¿no? Vale, vamos a probar este Vamos a ver la magia del juego Que es lo que me llamó la atención Vale Para, 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 para Ah, vale, vale Que esto no me hace daño Vale De algún momento Eso tendrá que bajar Eh... Ay, vale No puedo atacarlo Porque es un... ¿No? Es un fantasma A ver si muere con esto Vale, muere con eso ¿Qué cabrón? ¿Qué es eso? Joder, es la mano de... De la familia Adel, chaval Va, está oscureciendo Está oscureciendo Pronto va a pasar Lo que tiene que pasar Hostia, pues oscurece muy rápido, ¿no? Como te pillé en el aire ¿Qué pasa? Te comes... Hostia No sé que es mejor, ¿eh? Eh, eh, eh Mirad, ¿eh? Pero, pero... Claro, pues es que me quita Pues es mucho peor ser hombre lobo, ¿eh? Eh, eh, eh ¿Habéis visto la... La esta? La... La luna Ya me he vuelto normal Porque es de día O sea, ese efecto me gusta Creo que es origin... Bueno, no es muy original Porque creo que ya lo han hecho algunos juegos ¡Hostia! La nube... La nube de acringe, ¿eh? Tengo que decirlo Hola, fantamito Pero me agrada la idea Esa de que... Esto es por tiempo real Joder, hombre Si me encierras es normal, ¿no? Amigo Vale ¡Ja, ja! Por tonto A ver qué hay arriba Abajo... Abajo no hay nada Vale Pero es mejor ser cazadora, ¿eh? Que hombre lobo, ¿eh? Bastante claro Bastante claro Eh, el primer acto ha sido súper rápido, ¿eh? Bastante rápido Joder Como que muy rápido, ¿no? Vale Con el select me voy para atrás A ver Hacemos... Esto, que no sé lo que es Para probar diferentes pantallas El concepto me gusta Vale Vale Estamos bajo el agua Y podemos ver que Esto está yendo muy despacio ¡Oh, piratas! ¿Qué me cuentas? Bueno, fantasmas, ¿no? Fantasmas y tritones, tú Bueno ¿Hay imaginación? Vamos a dejarlo claro Creo que hay imaginación Porque al menos Hay distintos enemigos, ¿vale? Y eso, pues bueno, pues Aunque no lo parezca Es una chorrada No, no es una chorrada No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo Hacer Muchos enemigos Con un traje distinto No es lo mismo Que... Pues eso Que hacer distintos enemigos O sea Vale Vale Vale, esto lo mató un golpe Con el lobo O sea, voy más rápido Con el lobo No sé por dónde El lobo es un poco peor, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? O sea Es un poco peor Porque Tengo que atacar físicamente No sé por qué me ha atrapado O sea, me ha dado Bueno Ha sido listo, ¿eh? Y... No, 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 no Muerto Ya digo que es mejor ser pistolera Está la sirena por ahí Esta pantalla ya es un poco más... Es un poco más dificilita Lo que no entiendo es cómo... Cómo matar a la sirena, tío Vale, con este no Lo que creo que el lobo sí que... Sí que mata más rápido Vale No me dan puntuación Por matar a enemigos Así que... Da un poco igual Puedes tirar para adelante Hubiera estado bien una puntuación En alguna esquina Para saber cuánto haces Aquí me va a dar Puta Podría haber atajado Vale, me voy a volver lobo ahora Antes me ha sorprendido, tío Que se volvió lobo todo, tío Ahora nada Ahora no se está volviendo... Bueno Me hace gracia porque tengo patitas Cabrón Ahora te vas a entrar Pues ahora te mueres Toma 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 Esto, a ver lo que es Son tres pantallas Así que con lo cual A no ser de que lobo... ¿Es un circo? Bueno, tendría sentido Si estamos en el... ¿Qué cojones? Mierda Vaya Tiene sentido Que un circo me haya engañado Eh, esta pantalla Es como muy graciosa ¿Qué cabrón? ¿Cómo apunta? ¿Hacia dónde quiere? Hostia, el elefante ¿No, chaval? Eso es increíble Me ha recordado bastante A cuando... ¿Cómo se llamaba? El mono de... De Daladin, tío Cuando se vuelve el elefante Hostia, mira los... Los globos, tío Cuando explotan Ah, sí es cuando se... Vale, tiene sentido, ¿no? Hay que... Hay que dar la luz Tío Siendo lobo Como te tienes que acercar Es... No me... No me agrada tanto, tío No me agrada tanto Porque me están quitando... Me quitan mucha vida Siendo lobo, tío O sea... Golpeas más Y creo que quitas más vida Mierda Pero... Es más arriesgado Es muy, muy arriesgado Ser... Ser hombre lobo, tío Vale Vamos a ver si... Me puedo coger esta vida Perfecto Vale Joder, cuántos de estos saltarines hay aquí Ah, vale Que es un atajo Bueno, es un atajo El atajo creo que era la parte de arriba Me está molando, ¿eh? Me está molando No voy a... No voy a mentir O sea, esto en... Bueno, no sé si en NES Esto lo cogería bien Pero vamos a decir Super Nintendo, ¿vale? O sea, esto en Super Nintendo Molaría Es un momento Ahora es más un indie Pero... Bueno, es un indie con una idea Bastante... Bastante arriesgada Porque normalmente no suelen hacer eso Del tiempo... Del tiempo continuo este Pero va un poco rápido, ¿eh? El tiempo, ¿eh? Va bastante rápido, ¿eh? Me estoy dejando golpear bastante Bueno, total Ya estoy aquí Vaya, justo Vale, vamos a hacer la de... La del desierto y... Espera ¿Puedo ir aquí arriba? Vale, gente Ha habido un corte Porque quería probar la pantalla de arriba A ver lo que pasaba A ver si era un pueblo Donde comprar cosas Pero no Simplemente es hacer otra vez La misma pantalla No... No hay nada nuevo Así que vamos a hacer... Vamos a hacer esta, como he dicho Vamos a terminar con el desierto Y a ver cómo es el desierto, ¿vale? Así vemos todos los escenarios Cómo son los fondos Los enemigos Tienen un canguro, ¿no? O sea, el desierto En el desierto hay canguros ¡Hijo de puta! El canguro, ¿eh? Ha sabido saltar bien, ¿eh? ¡Hostia, la pantera! Pero bueno Bueno, pantera Es una leona, perdona Ah, vale No estamos en el desierto Estamos en África, ¿no? ¿Qué cojones? Ya he puesto a matarlo, ¿eh? Sí, claro Y lo... Me hace gracia Cómo suena el... Parece que es la música de... De Agravaz De Kingdom Hearts Tío Muy parecida La vida Es muy parecida, ¿eh? Pero no voy a mentir No le tenía... No tengo por qué matarlo Pero bueno Y cabrón El cactus se me había olvidado Que aquí los cactus también son malos Al menos tiene originalidad Todo lo tengo, todo lo que tengo que decir O sea Vale, ya se está haciendo de día Qué rápido Vale, estos mueren de dos golpes así Esa es buena, ¿eh? La chica va más lenta Eso sí Pero no sé exactamente Cuál es la ventaja del hombre lobo O la mujer loba En este caso, tío No... Creo que no... No le pillo No le pillo el gusto a... A la chica loba Vale Voy a coger las vidas Me han quitado mucha vida aquí, ¿no? Me han quitado mucha vida Los bichos aquí ¿Veis? Y aquí, por ejemplo Hay una cosa que siempre digo Que aquí lo veo más lógico El hecho De que cuando te toque Te quitan vida, ¿sabes? Porque al final No hacen un movimiento de golpear Simplemente... Eh... Simplemente Van a por ti y te tocan, ¿no? O se lanzan Pues mira Eso lo entiendo, ¿vale? Este... Y este porque es un cactus Y lo entiendo Pero hay otros juegos En donde te dicen No, o sea Vaya Dicen No, eh... Cada vez que te toquen Es un... Es una vida menos Dices No le veo el sentido Pero bueno Ya está Joder Qué rapiditas Imagino que las siguientes pantallas Ya serán más largas Y si voy aquí abajo Vale, está bloqueada Lógicamente Vale Eh... Pues esto ha sido Moonlight Bueno A ver Como digo Me recuerda mucho A juegos de... De Nintendo De Super Nintendo, ¿no? Creo que tienen... Un encanto Sobre todo porque Como tiene que ver Con hombres lobo Y a mí me gustan Los hombres lobo Dije Bueno, pues mira Vamos a darle Un poquito de publicidad Quizás no llame O quizás Oye, yo que sé Hay alguna persona Que diga Oye, pues mira Me llama porque a mí Me llaman este tipo de juegos Pues genial Oye, genial Mira, aquí tienes Un juego que puede entretener No sé qué tan largo puede ser Igual solo son Estas... Cuatro... Son cuatro pantallas Por tres Más la última Imagino Así que nada Mis fieles y fielinas Lo dejamos aquí En Moonlight Y nos veremos en un próximo vídeo Que bueno Tengo más juegos Que me han dado Y ya los iré poco a poco Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!